Salen mis juguetes favoritos Así es como se quita una moto A ver, ármalo Ya está la moto armada Esos son los juguetes más fáciles de armar Y acá estamos armando Un carrito A ver, rapidito, rapidito, rapidito Que se nos va el tiempo ¿Qué? Rapidito, ármalo, rápido ¿Rápido, rápido? Rápido, rápido Vamos a usar porque no va el tiempo Se nos va el tiempo, se nos va el tiempo No va el tiempo Son mareas, los piececitas que se van armando en bloques Para darle forma A un juguetito Un juguetito Es uno de los juguetes favoritos de los niños De temprana edad Una especie de rompecabezas, muy popular Y poco a poco va tomando forma Sí, pues Dale, colócalo, colócalo, rápido ¿Qué? ¿Le voy el tiempo? ¿Le voy el tiempo? Sí ¿Le voy el tiempo? ¿Le voy el tiempo? ¿Le voy el tiempo? Rapidito, rapidito, rapidito ¿Te ocupamos pilas? Como pequeñas Estas son Elocaditos Oh ¿Esto no? Esos, esos elocaditos Elocaditos Aquí tenemos elocaditos A ver, síguele, síguele A ver, seguimos armando el cochecito Elocaditos Aquí tenemos armando la pista Sigue al barrio del coche ¿El coche? Coche Coche, coche Raperito, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Rapidito Esto es lo limpio Esta es la batería Y es esta Este es la batería Aquí No Este parece Aquí Aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!